Recauchuta ahora Potosí presente un año más en Expo Cruz 2024 y por supuesto con toda una gran variedad de productos que tienen para ofrecernos. La verdad que estamos muy contentos, es un esfuerzo muy muy grande el que hacemos, a pesar que la economía está un poquito parada, siempre nosotros demostrando digamos el servicio que nosotros hacemos, que es el recauchutaje, las reparaciones, ahora innovando digamos haciendo el recauchutaje agrícola, también estamos con las representaciones a nivel nacional de la línea Bipal, de la línea Unisol, de las llantas agrícolas e industriales y también con la línea Garra que es una línea industrial en el cual nosotros hacemos los productos moldeados en goma y en poliuretano. Estamos con unas ofertas del 10% en productos y servicios a nivel regional de acá de la ciudad de Santa Cruz, donde nuestros clientes vengan, visítenos a Sanotar para que puedan digamos obtener este descuento. Termina la feria y ¿dónde podemos encontrarlos? Nosotros estamos acá en Santa Cruz en la avenida Banzar Séptimo Anillo, al lado del sur de hoy Vespetol y también tenemos otras sucursales en la ciudad de Cochabamba y en la ciudad de La Paz. Bien, ¿algún número de celular donde la gente pueda hacer sus consultas y preguntas? Estamos con el número central que es el 721-29-645 y en la ciudad de Santa Cruz estamos con el 721-5588. Y damos a toda la población que vengan, nos visiten, se hagan anotar y obtener un descuento porque siempre es bueno tener digamos un poco de economía en esta crisis que estamos viviendo.